bueno gente acá mariano martín para su canal de youtube vamos a hacer un boxing del galaxy s 20 que viene de regalo con los boots galaxy boots comprado en la tienda oficial de samsung bueno gente vamos a hacer un boxing lo compré en una oferta que sacó samsung era el s 20 y más los boots por 92 mil pesos si uno se pone a calcular ese es el precio que lo están vendiendo en estados unidos o en europa bueno vamos a abrir el celular no tengo muchos implementos para esto porque no estoy acostumbrado pero bueno según los los que estuve leyendo son muy buen celular que viene con él para sacar el sim viene con la funda de cristal bastante rígida parece bastante no es tan pesada del manual de operación bueno y ahora pasamos a el s 20 color gris era el que había en stock no había otro había uno celeste pero bueno traído de tierra de fuego hechos tierra de fuego así que están hechos acá en la argentina bueno viene con tres cámaras la calidad de fotos y vídeo es muy buena con vídeo 8k acá está el cargador de 25 watts con el pin usb-c de los dos lados porque acaba usb no va al grande los auriculares akg estos sí son muy buenos de muy buena calidad ya se ven el cable es mallado y bueno eso es lo que trae la caja del móvil vamos a encenderlo ahí está aprendiendo ahí está aprendiendo bueno el color es muy lindo muy lindo el color es en vidrio atrás bueno y acá bueno tenemos los auriculares que bueno son los auriculares los últimos los boots más y bueno quería mostrar otra cosa este es el modelo del teléfono el que aparece en la etiqueta bueno desde ya muchas gracias si tenemos varios likes podemos llegar a hacer el review de todo esto cuando lo tengan en uso muchas gracias y nos vemos vamos a ver Gracias.